...asesinato en el restaurante. Tenemos unas cuantas pistas, pero ningún sospechoso por ahora. Hay algunos elementos inquietantes en este caso. Sabemos que lo más probable es que no fuera premeditado y que tampoco fuera por dinero. ¿Qué piensas? Varios elementos encajan con el modus operandi de un asesino ritual o un trance místico. El arma elegida, los cortes que se causó el asesino, la manera en que fue apuñalada la víctima, con cortes precisos hasta el corazón. Todo apunta a un sacrificio religioso. Podría ser satánico o algo parecido. ¿Crees que es posible que vuelva a matar? No tenemos suficientes datos para saberlo. Tal vez actúe otra vez mañana o que no volvamos a saber nada de él. Exactamente. Quiero a este chalado entre rejas ya. Haced lo que sea necesario. ¿Cuál es el plan ahora? Comprobar los hospitales de la zona para ver si ha ingresado algún hombre con heridas de cuchillo. Comprobar todos los manicomios por si han dado de alta algún paciente capaz de hacer algo así. ¿Vale? ¿Algo más? Sí. El libro que encontramos debajo de la mesa. Garrel lo dejó en tu mesa a ver si logras averiguar algo. Vale, ahora me pongo con ello. ¿Y tú qué vas a hacer? Tengo que verificar una cosa. ¿Entonces tengo que pirarme? Carla me pidió que viera lo que podía averiguar del libro que encontramos en la cafetería. Tal vez nos diga algo del asesino. Pregunté en la oficina y acabé en una librería de libros antiguos regentada por un tal... Takio. Takio. ¿Por qué siempre me pondrán a esta música? Ey, mira qué chulo soy. Ey, chaval. Hola. Digo viejo. Au. Disculpe. Oye. Mierda. Mierda. Yo no ser más que un inútil pozo de ignorancia. Mi experiencia, ceñirse solo a los libros que vendo. Podría echarle un vistazo. A lo mejor ha visto libros similares. Ah, sí. Muchas veces. Siento decir que yo no serle de ayuda. Ah, ¿no? Gracias de todos modos. Al menos lo he intentado. Ya. Pero habla con él otra vez. Dile que es el poli. Dile que... ¿Eres tonto o eres tonto? Tyler, eres tonto. Ah, tal vez pueda ayudarle. ¿Ahora? Un cliente encarga libro muy raro. Toda la mañana buscando, pero imposible de encontrar. Usted encontrar libro. Y yo contar todo lo que quiere saber. Ok, o sea, te voy a encontrar el libro. ¿Qué aspecto tiene el libro que quiere? Ah, fácil. Misma colección que este. Vale, no creo que me cueste. Ojo que no. Recupera el diamante sagrado del anciano de la montaña y te dará el talismán mágico. Es que... Estoy en un videojuego. Joder. Vamos a ver el de arriba. Ese no es. A ver. Y sí, este es un videojuego. Dale. Joder. Se que hay 50.000 libros. Si el libro que buscas no está aquí. Miles de libros antiguos. A ver. Ok. Cabene caída. De glutola. Vale. Vale. ¿Qué es eso del... Lucas? ¡Ah! Vamos a ver. Ok. 1884. A ver, no parece que hayanado. También tempranque está de William Shakespeare. Sí, eso parece que hayanado. ¿Cuánta paz? Está todo así. ¿Para no sé quién? Aquí hay algo escrito, a la pie. ¿Para mi hermano? ¡Ah! 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 No, no parece que hayanado. Entonces... ¿Qué es lo que podemos quitar? No, vamos a seguir buscando. No, no, no. Joder. Es que hay un millón y medio de libros. No jodas, que lo he encontrado. Huele a pollo, pollo a papel, viejo. No, no, no. Cógelo. Me va a preguntar a ver si se hace. Uy, tiempo me pongo abuela. Oiga, viejo. ¿Este es? Aquí está su libro. Quizá usted debe tener problema en ojos. Este no es el libro. Vale. Vale. Seguiré buscando. ¿Por qué me han tocado? Pues al final... ...con el parking. Sí, no, este. Voy a buscar libros. Sí, me encantan los libros, pero... ...se quedan todos iguales. A ver, voy a llevarlo a la lupa. Madre mía, madre mía. Ahora nos ponemos de libretos. Ah, encima ya no me dejo. Tome, un libro. Aquí está su libro. Quizá usted debe tener problema en ojos. Este no es el libro. ¿Oh? Vale. Seguiré buscando. Quiero ver qué hay. ¡Quiero ver qué hay! ¿O qué? ¡Oh! Un puzzle, ¿no? Sí que hay cuarenta mil libros. ¡Oh! Creo que espera que recupera ese estúpido libro. ¡Oh! 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 Ahora miro de qué va eso de las... ¿Cómo sé qué libro estoy buscando? ¡Oh! ¡Oh! ¡Beneficación de más veinte! ¡Bipi! Y como encima no me deja... ¡Oh! No, hacia... ¡Ahí! ¡Joder! ¡Mas! Creo que son muchos. A ver, blancos. ¡Joder, macho! ¡Ay! ¡Pero dónde está! A mí me podría haber dicho cómo se llama el libro. ¡Coño! Me voy a mirar. No hay abajo. Me deja. A ver. Colección pone. Mira aquí el puto libro. Caber... Cabenecas. De... Grutola. Es que no me dice nada. De los amarillos. Es la fe. Vale. Vale. A ver. Voy a mirar lo del otro libro. A lo mejor por la fe. A ver, esto no podría haber hecho el chino, ¿eh? Tiene que ir dando vueltas con la tupita. De la A a la fe. ¡Vamos! De la A a la E. Son las blancas. De mil quinientos a mil seiscientos. De mil seiscientos. Vale. Vale. Voy a mirar el año. Matos. A ver el año. China, la mija. No tengo nada en contra de los chinos. Mi... 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 Es que no me dice. Vale. Tendré que ir mirando. A mí me hace que está en la parte blanca. Vamos a mirar la segunda planta, quizá. Vamos a ver si es este. Tome el libro, es este. Aquí está su libro. Quizá usted debe tener problema en ojos. Este no es el libro. Es que no me... No sé daño. Vale. Seguiré buscando. Se le va a hacer si supiera daño, coño. Estoy buscando. Quizá por aquí, que antes he cogido. A ver, aquí. A ver, usted. Este es el libro. Este es el libro. Aquí está su libro. Quizá usted debe tener problema en ojos. Este no es el libro. Vale. Seguiré buscando. Joder. Match. No es tan sencillo, ¿verdad? Voy a probar en la tercera planta. El problema es que hay mucho para coger. Mucho. A ver, este. A ver, voy a ver. Si no, me pongo a contar. Aquí está su libro. Oh, genial. Va, y por fin. Me ha costado. ¿Qué quiere saber del libro? ¿Hay manera de averiguar quién ha vendido este libro? No, no vale lo suficiente para que un vendedor se acuerde de él. ¿Tiene compradores para este tipo de libros? El libro no salió de aquí, si es lo que está pensando. Gracias por ayuda. De nada. Pásate cuando quieras, ¿vale? Coño, la china. Vaya por ti. Bien, bonificación. Al final no he hecho nada porque buscando el puto libro he perdido más tiempo que...